El restaurante Hongzhi en Shanghái, China, cubre más de 3.900 metros cuadrados de superficie. Este gran espacio representaría una gran dificultad para los trabajadores, pero estos camareros saben cómo enfrentar el problema, patines. Los meseros se deslizan y rodan por los pisos con bandejas en la mano. Para algunos esto puede resultar un poco desconcertante, especialmente si tienen que hacer una visita al baño al otro lado del restaurante y necesitan caminar a través de una autopista de camareros que llevan su operiviendo en sus bandejas.